Pese a que se rindió un informe que excluye a las entidades descentralizadas del proyecto de ley que regula los salarios, senadores del PLD advierten que no votarán por la pieza como fue presentada por la comisión que le estudió. Francisco Medrano está en el Congreso Nacional y desde allí nos explica. Francisco. Hola, gracias, buenas tardes. Así es, en principio, uno de los propósitos fundamentales de esta ley era establecer que ningún funcionario del Estado devengara un salario mayor al que tiene el presidente de la República. Sin embargo, los senadores se han dado cuenta que entidades que tienen autonomía presupuestaria están amparados en el artículo 125 de la Constitución de la República que le permite que sean sus consejos directivos quienes establezcan los salarios que devengarán esos funcionarios. Esto ha generado un rechazo entre senadores del Partido de la Liberación Dominicana quienes advierten que durante el conocimiento de esta pieza en el hemiciclo no votarán a favor de la misma. Entiendo que debiera estar todas las instituciones del Estado contempladas en ella bajo la tesis de que el presidente de la República debiera ser el funcionario público mejor pagado y a partir de ahí todo lo demás. Yo creo que se va a revisar un poco esos artículos porque aunque haya una cierta flexibilidad con instituciones como el Banco Central, la DGI habrá que ver la posibilidad, la conveniencia de establecer un marco referencial. Que no es justo que una persona gane dos millones, dos millones quinientos mil, hasta tres millones de pesos y hay personas que realmente trabajan tanto día y noche y realmente no vale la pena lo que ganan. Entonces yo no voy de acuerdo con esa ley así. En su informe final, la comisión que estudió este proyecto estableció que el presidente de la República y el presidente de la Suprema Corte de Justicia devengarán un salario de quinientos mil pesos. Entre tanto, el presidente del Tribunal Constitucional ganará un salario de cuatrocientos mil pesos, el del Tribunal Superior Electoral trescientos setenta y cinco mil pesos, el de la Suprema Corte de Justicia y Cámara de Cuentas trescientos cincuenta mil pesos, mientras que los ministros y el Procurador General de la República, trescientos cincuenta mil pesos. Por el momento es todo. Desde la sede del Congreso Nacional, retornamos con ustedes al Centro de Noticias.